Los deportistas Juan René Serrano y Aida Román en la modalidad olímpica, así como Linda Ochoa y Rodolfo González en el arco compuesto, son líderes al concluir la primera jornada del campeonato nacional de tiro con arco en exteriores y en el segundo de tres controles internos para definir la selección rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto. Este día se tiró doble ronda a 70 metros donde el jaliciense terminó en el sitio de honor con 645 puntos seguido por el baja californiano Luis Álvarez y del también tapatío Luis Vélez. La medallista olímpica de plata en Londres 2012 Aida Román se situó en el primer lugar con 663 unidades seguida de la baja californiana Gabriela Vallardo en empate con la sonorense Alejandra Valencia. En el arco compuesto la jaliciense Linda Ochoa tuvo 684 unidades, es la líder tras dos rondas a 50 metros. El hidrocálido Rodolfo González con una puntuación de 695 va a la cabeza en la rama varonil, ligeramente delante de los tapateos Ángel Ramírez y Miguel Becerra. No me satisface las puntuaciones que tuvimos hoy, no es algo que esté orgullosa de haber hecho. Estoy tratando de hacer lo mejor posible, las condiciones también de la fecha no nos ayudan mucho el ser febrero donde apenas estamos iniciando prácticamente nuestra temporada de preparación, entonces eso merma un poco las clasificaciones, merma un poco en el nivel, sin embargo bueno estamos todos parejos y lo que voy a hacer es mantenerme y mejorar para el viernes y el sábado. Ambas modalidades disputan sus plazas para asistir a las copas del mundo de China y Turquía. En mayo próximo.